... Les mando un saludo a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, de todo corazón. Soy Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, si te tuvieras que presentar para las chicas del taller, ¿qué les contarías de vos? ¿Cómo te presentarías? Yo soy un laburante que me gusta mucho lo que hago y un apasionado. Tengo una familia muy linda, que es lo que me gusta. ¿Qué haces en la serie del libro hoy? Vine a saludar a mi amigo Gabriel, que presentaba un libro. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.